Arrestan al director de una banda de Alabama después de un partido de fútbol americano por negarse a detener la presentación. El incidente ocurrió el jueves, luego de una victoria en un partido de fútbol americano de la escuela secundaria minor, realizado en la Petey Jackson Olin High School en Birmingham, dijo la policía. Los agentes de policía de Birmingham comenzaron a limpiar el estadio cuando terminó el partido y notaron que las bandas de ambas escuelas seguían tocando. Los agentes hablaron con los directores de ambas bandas y les pidieron que dejaran de tocar música para que los estudiantes y asistentes abandonaran el estadio, según el comunicado. La banda del equipo local dejó de tocar cuando se le pidió, pero el director de la banda de minor, Johnny Mims, no se detuvo e instruyó a su banda para que siguieran tocando, según la policía de Birmingham. Los agentes de Birmingham intentaron detener al director de la banda por conducta desordenada cuando se produjo un altercado físico entre el director de la banda, el personal del sistema escolar de la ciudad de Birmingham y los oficiales de BDP, dice el comunicado. La policía le disparó con una pistola teaser a Mims cuando se resistió al arresto y supuestamente empujó a un oficial. El agente que lo arrestó luego sometió al director de la banda con una teaser, lo que puso fin a la confrontación física, dijo la policía. Un video que apareció en línea muestra el momento en que el agente que lo arrestó disparó con una pistola teaser a Mims. En el video se ve a varios espectadores de pie alrededor del altercado entre Mims y los agentes, que resultó en algunos empujones. Luego se ve al agente que lo arrestó, que estaba parado frente a Mims, sacando una teaser y la usa contra él. Otro video muestra a Mims y agentes de policía peleándose, pero no está claro si el video fue tomado antes o después de que le dispararan a Mims. Este incidente es un alarmante abuso de poder y una clara violación de los derechos civiles de nuestro cliente, dijo el abogado de Mims en un comunicado compartido. Es inaceptable que las autoridades apliquen reglas autónomas en el campo de juego o con respecto a las actividades de la banda, a menos que exista una amenaza significativa para la seguridad del público en general.